Bienvenidos, presentamos ahora la gama de maletas del 2016 de Jeevy. Aquí tenemos una B360, es una maleta monolock, sale ya con parrilla universal y kit de tornillería universal para montarlo en la parte trasera de la motocicleta. La maleta es un 36 litros, cava un casco modular y también los cascos integrales. Para abrir la maleta hay un sistema de abertura y cerradura con botón, mucho más sencillo del cierre tradicional. Para cerrar la maleta se puede empujar la tapa y la maleta se cierra sin aplicar mucha presión. Como accesorios hay la tapa de varios colores y el respaldo para el pasajero. Aquí tenemos una B34, es una maleta monolock, también sale con la parrilla incluida. En este caso es una maleta con un estilo diferente, muy estrecho, muy aerodinámico, con un acabado en fibra, en símil fibra de carbono. La maleta tiene algunas tecnologías que llegan directamente del sector del automotive, como por ejemplo esta goma que permite crear un producto perfectamente estanco, protectivo por el agua. También en este caso la maleta puede salir con una sobretapa o un respaldo para el pasajero. Aquí tenemos una V40, en este caso es una maleta monokey, entonces más adaptable por motocicletas grandes. La maleta en este caso sale siempre con un acabado en estilo fibra de carbono y puede salir también con una sobretapa de varios colores. Siempre el respaldo como accesorio y en este caso hay una cerradura security lock, más segura para el robo de las otras cerraduras. Acordamos que los bauletes de material plástico de Givi son hechos con material virgen, entonces no reciclamos el material plástico para la producción de nuestros bauletes. Esto para garantizar que el baulete mismo pueda aguantar el tiempo. También todos los bauletes tienen un tratamiento contra los agentes atmosféricos, así otra vez de garantizar la vida del baulete en el tiempo. En conclusión, también los bauletes de Givi siempre tienen dos versiones, una que es la normal con el catadiótrico en rojo y la versión Tech, que es con el catadiótrico ahumado. Esto vale para todos los bauletes de material plástico de la gama. Otro producto del 2016 es la maleta Dolomiti. La maleta Dolomiti es una maleta diferente por un tema sencillo, es de un material diferente, aluminio. Esto es aluminio 100% de anchura de 1,5 milímetros. Hay algunos complementos en la maleta de material plástico con mixtura de fibra de vidro, así que el material pueda aguantar las temperaduras y los agentes atmosféricos. Para el montaje de esta maleta se utilizan remaches y cada remache es sellado y tiene una presión de 1,5 tonelada. Como podéis ver, la asa, en este caso, es de tipología a correa. Tenemos siempre el cierre de seguridad, Security Lock, y la maleta se puede abrir por arriba, así de acceder al interior de la maleta en manera más sencilla. Por el otro lado de la maleta tenemos este sistema que permite de quitar completamente la tapa, así de poder abrir la maleta también cuando hay una top case, una maleta trasera demasiado ancha. La maleta Dolomiti se puede adaptar a cualquier herraje PL o PLR. Esto a través de este adaptador que está incluido en la maleta misma y que permite de enganchar y desganchar la maleta a través de estos dos tornillos con un carto de giro. Y esta era la nueva gama del 2016 de la maleta de GIVI. GIVI se acerca también al mercado de ATV y Quads con este nuevo producto. Es una Outback, una maleta de aluminio 100% con 110 litros de capacidad. En este caso hay dos cerraduras de seguridad Security Lock, hay de verdad mucho espacio para reponer cosas y una alfombrita anti shock como forro interior. Y en este caso se puede también remover la tapa de la maleta a través de estos dos sistemas mecánicos. Aquí tenemos una Tracker 58 litros y queremos hablar de este accesorio. Esta es una red interior, se puede enganchar a estos ganchos en la tapa de arriba para aprovechar el espacio al interior de la tapa misma. Y estas eran las Outback por por ATV y la Outback 58 litros. Hablamos ahora de algunos de los nuevos accesorios de GIVI. En este caso tenemos una 800N, es un cupolín para motocicleta Café Racer, hecho a mano en fibra de vidro y con una cúpula en material ahumado. Siempre por el mundo Café Racer tenemos el 100AL y 100ALB. El B es una versión negra, es un cupolín de aluminio anodizado. El estilo Café Racer se indica bien para motocicleta como la BMW 9T. Estos dos productos se pueden adaptar a la motocicleta con kits específicos. Aquí tenemos una botella para llevar bebidas. Es homologada para llevar bebidas y mantiene la temperatura de la bebida misma por 12 horas. Se puede adaptar poniéndola en las maletas laterales, Outback, Dolomites y Trekker. Aquí tenemos el S902A. Es un soporte para adaptar los dispositivos móviles a motocicleta trail. Se adapta directamente al manillar de la motocicleta y permite a través del sistema Mini Tank Lock de enganchar el portadispositivo móviles. Es un producto hecho en aluminio fresado y en este caso con el enganche de color rojo. Aquí tenemos una protección para radiadores de motocicleta. En este caso una protección que se puede adaptar sobre todo a las motocicletas trail para proteger de golpes y piedras los radiadores mismos. Es un accesorio que sale bastante barato que pero va a ser muy útil para el uso de la motocicleta e-campo. Este es el S150. Es un portapaquete adaptable a cualquier maleta trasera para motocicleta. A través de estas patas regulables se puede adaptar a todas las maletas de la gama de Givi y también a las otras del mercado. Como podéis ver en este caso tenemos algunos augueros alrededor del portapaquetes que permiten de poner correas y poner una carga adicional por arriba por encima de la maleta. Aquí tenemos la parrilla M8A. Puede salir también en color negro con el código M8B. Es una parrilla que se puede utilizar en lugar de la M7 o la M5. Es una parrilla mono-key en material aluminio. Como podéis ver tiene un diseño muy de estilo pero tiene también su sentido a nivel estructural. Es un producto para dejar una elección al cliente entre una parrilla en aluminio o la parrilla de plástico. Y estos son los nuevos accesorios de Givi del 2016. Ahora presentamos la gama 2016 de cascos de Givi. Aquí tenemos el casco Junior 03. Es un casco muy divertido. Es un casco para niños. Sale en tres tallas y en tres colores. En este caso hay algunas tomas de aire para el pasaje del aire para no calentar la cabeza del niño. Hay una visera que tiene la medida a gafas y sale también con un kit de pegatinas para ponerla por encima de la calota. Aquí tenemos el 12.3 Stratos. Es un casco para uso urbano. Sale con la doble visera con la pantalla interior. Sale en cinco colores. Aquí tenemos el 20.7 Oldster. Es un casco para Café Racer con un estilo muy clásico. Sale en seis colores. Los colores en este caso son los mismos también de una motocicleta muy conocida del mercado de marca italiana. Es un casco de fibra de vidro con una doble calota. Como accesorios se puede obtener una visera a bola si no el casco sale ya con esta visera negra que se puede aplicar a los botones. Aquí tenemos el X16. Un casco abatible con doble visera. Es un casco muy liero para hacer un casco abatible. Un casco en este caso en color amarillo así de mejorar también la seguridad en la calle. Un casco de primer precio en la gama de modulares de GB. Aquí tenemos el X21. Un casco de gama premium. Es siempre un abatible. Y siempre con una doble pantalla. En este caso el casco sale también con la visera preparada por Pinlock. Acordamos que todos los cascos de GB están homologados por la normativa europea. En este caso el X21 lleva dos homologaciones. Así que se puede llevar de manera legal en la calle abierto o cerrado. El X16 tiene solo una homologación como integral. Todos los cascos de GB tienen en forro extraíble y limpiable en lavadora y son en tejido analérgico. Ahora presentamos los dos trajes de lluvia 100% made in GB. Tenemos el Rider Tech. Este es un traje de lluvia que puede aguantar hasta 3.000 columnas de agua. Sale en este color azul y también en color negro. En este caso el traje de lluvia lleva un forro interior. Regulaciones para mejorar el patronaje. Una, dos y tres. El traje de lluvia Comfort sale en color amarillo con pantalones de color negro. En este caso la protección al agua sube hasta 8.000 columnas de aguas. Altísima calidad made in GB. Un forro interior también en este caso. Y siempre regulaciones a los brazos y en esta posición para mejorar el patronaje. Los dos trajes de lluvia salen con extractor de aire a la espalda. En este caso por el Comfort y también en este modelo. Los dos trajes de lluvia salen con este bolsillo para reponer el traje de lluvia mismo en el bajo del asiento del scooter o en la maleta de la motocicleta. Puedes encontrar toda la gama de accesorios de GV en la web www.gvmoto.com y acuérdate, explore, enjoy!